El universo de Nintendo se ha caracterizado por resaltar la jugabilidad y su innovación siempre primero que cualquier otra cosa, razón por la cual casi siempre vemos historias sencillas con héroes y villanos icónicos para mantener un estándar global y sea aceptado por un público que abarque todas las edades. Sin embargo no se puede negar que en muchas ocasiones, sobre todo en el pasado, Nintendo nos ha llegado a sorprender de la nada con tramas muy profundas, obscuras y a veces bizarras, que a veces te deja pensando si realmente esto estaba dentro de sus planes, ya que casualmente este tipo de historias no suelen correr dentro de una línea principal de una saga, pues se separan casi por completo de la típica premisa de siempre, el mundo de siempre y sobre todo el villano de siempre, dando una especie de carta abierta a la creación de una historia más profunda y un mundo alucinante con varios de los seres más retorcidamente aterradores pero sin perder esa esencia que lo caracteriza como el videojuego que realmente es de esa saga. Y en esta ocasión se abre nuevamente esta carta, ahora en forma de una expansión, con una trama alterna muy diferente a lo que se había visto antes, en el que anteriormente ya hablamos mucho de los sucesos o ruidos que ocultaba el trasfondo de esta autoexpansión, cosas que incluso algunas se nota que fueron omitidas y o reemplazadas probablemente por revelar algo demasiado fuerte y ser rebajadas por algo demasiado estándar y sin sentido casi al nivel de lo ridículo. Y sin duda uno de los momentos más fuertes fue la revelación del malvado antagonista principal que es técnicamente este teléfono con el simple nombre de teléfono, y ya con haber escuchado esto se dan más o menos una idea de qué es a lo que me refería. Pero siendo honestos, si hay algo primordial que hace una historia una gran historia, eso es un gran villano, y uno jamás se imaginaría que detrás de un objeto tan simple se ocultará uno de los villanos más grotescos, más fríos, crueles, retorcidos y sumamente aterradores de todo el universo de Nintendo. Sí, probablemente pienses que estoy exagerando un poco, pero es que si de por sí ya deja una mala sensación desde el primer contacto hasta el final con ese grotesco aspecto, si te pones a analizar su trasfondo y sus ambiciones, más te percatas que este ser es cada vez más hórrido, enfermizo y aterrador. Es por eso que quiero que analicemos juntos unas cuantas observaciones de este gran villano, divididos en 8 puntos vividos durante esta épica autoexpansión. Número 8. Un villano fuera de los estándares. Primero quiero dejar en claro que no es lo mismo un villano aterrador a un villano cool, poderoso y dificultoso como lo es por ejemplo DJ Octavio, quien además ya se ha ganado la empatía de los jugadores muy similar a lo que ocurre con Bowser. Pues si recuerdan que en mi video que hice ya hace algún tiempo de 10 cosas sobre DJ Octavio, mencioné que este ya está de la talla de un villano icónico de Nintendo, pues es alguien que ya prácticamente se quedó como la figura representativa del principal antagonista de la saga Splatoon, el cual debe llevar un perfil moderadamente malvado, terco y algo ambicioso, pero que por regla obvia jamás llegaría a lo cruel. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de esta cosa. Su aspecto, sus diálogos, su procedencia y sus siniestras acciones basadas en la manipulación, tortura, traición, hasta llegar al mismísimo genocidio de múltiples especies por ambición propia, creo que resalta un poco el contraste que tiene de un villano estándar de Nintendo. Número 7. Un siniestro aspecto. Desde el primer encuentro, probablemente a más de uno le debió haber sacado un escalofrío al ver cómo esa cosa en medio de toda la oscuridad se la pasaba todo el tiempo mirándote desde lo lejos. No se le ve ni un gramo de expresión, seas esté dormido, esté despierto, esté alegre o ya por lo menos verlo enojado. Es una expresión totalmente perdida, salvo la única que desgraciadamente podría ser es la de estarte viendo enfermizamente todo el tiempo, el cual creo que ahí sí es mejor pensar de que se trata de un simple teléfono, pero desgraciadamente desde el primer encuentro ya estás programado psicológicamente de que no va a ser así, pues lo que estás viendo ya no es tanto un teléfono, sino más bien un maldito rostro. Y a partir de que éste se mueve, probablemente ya te haya generado tu primer pequeño trauma del juego. Y la clara muestra de ello, y no me sorprende que los programadores lo hayan hecho de manera intencional, es el teléfono que está en la choza de Tina, que seguramente todo el tiempo estuvo ahí y nunca pelaste. Es más, puede que incluso nunca te diste cuenta que había un teléfono ahí, hasta que vives este incómodo encuentro por primera vez, en el que ahora en adelante cada vez que veas eso, incluso uno de estos teléfonos en la vida real, va a ser inevitable pensar que te quiere chupar la oreja para dejarte como el señor 3, que por cierto ya vamos para allá. Pero continuando con el aspecto, en algunas partes de la historia, esta cosa ya por fin empieza a mostrar una expresión más viva y no tan vacía, que lejos de mantenerte tranquilo solamente empeoran la situación, pues una de sus pocas expresiones es la de cuando está haciendo la labor de triturarte, quien para quien no haya jugado el juego y se base solamente en que es de Nintendo, el decir triturarte podría sonar como que una metáfora amorosa o algo por el estilo, pero no, literal si lo está haciendo, en el que por fin muestra su única mueca de felicidad, satisfacción y o probablemente orgasmo múltiple, y creo que ya está de más hablar del resto de sus transformaciones, en la que ninguna refleja honradez y confianza, de hecho tampoco refleja enojo cuando lo estás derrotando, de hecho no refleja nada, solamente es algo horrendo y grotesco, que cada vez se hace más horrendo y grotesco, por cierto después de terminarlo, me pregunté y probablemente muchos también, por qué demonios tenía tentáculos de fuera, al principio yo creí que se tratase de otro pulpo malévolo como por ejemplo DJ Octavio o algo así, pero para mi desgracia al parecer se trata de los restos de otro pulpo que ha sido triturado por él mismo, sin duda son de esos detalles en los que tu vida estaba mejor sin saber, en resumen no es nada agradable a la vista. Número 6. Cruel controlador. Otra gran diferencia que tenía DJ Octavio, es que él controlaba a sus súbditos por medio de música y a sus rehenes con gafas super cool, catalogadas así no por ti ni por mí ni por él, sino más bien por ella, lo cual reitero, le daba una esencia de ser un villano muy cool y a toda madre, más no aterrador. Por otro lado, la manera de que este desgraciado controlaba a sus rehenes, podría decirse que era un poco menos cool, por no decir horrendamente asqueroso y visiblemente más sufrible que usar unos simples lentes, que por más poco estilo que tengan, créeme que no creo que Kali haya sufrido lo mismo que el pobre agente 3, embarrándole una deliciosa salsa de cadáveres de pulpo especial que se te mete por la oreja para controlar tu cerebro y dejarte todo virulo. Pero el control más realmente horrendo es el que le da a sus propios súbditos, en el que en vez de ponerle unos cumbiones hipnotizantes, este desgraciado usa un método un poco más seguro y más fríamente inteligente llamado sanitización. Pensarás, ok, eso en algo higiénico, pero recuerda que este tipo piensa como humano y nos ve a nosotros como mariscos. Y tomando en cuenta que estamos en una especie de empresa que procesa alimentos para humanos, eso quiere decir que sus alimentos están sanitizados, o se hacen desinfectados, o se hacen listos para el consumo. En pocas palabras, están muertos. Y esto no es algo que se teoriza, es algo que incluso la misma Marina nos confirma desde las primeras misiones. Por lo que esto ya más o menos te da una idea de lo cruel y enfermizo que puede llegar a ser este Commander. Número 5. Un ser muy inteligentemente engañoso. Siendo este una especie de inteligencia artificial, su lenguaje debe ser técnico y comprensible para todo tipo de ser yo programa. Sin embargo, muchas de sus palabras claves fueron omitidas, probablemente por supuestos errores que de alguna manera tienen cierta causa intencional, sobre todo en tu primer encuentro, ya que este entra en un modo jerga juvenil, en el que cambia su lenguaje a uno un poco más entre comillas casual, para que este supuestamente pueda ser un poco más comprensible tanto para nuestra protagonista como al resto de su público objetivo, y este puede estar como que más en onda. Sin embargo, todo esto tiene un porqué más que solamente ganarse tu confianza, y es que durante este proceso explica lo que realmente es el término ir al paraíso soñado, que entre tanto lenguaje vulgar y urbanizado, se da a entender que es algo tan genial fuera de este mundo, pero para él, evitando así tener que especificar de manera técnica que te va a licuar para ayudarle a crear su paraíso soñado. Número 4. Un nombre con un doble significado. Tal como lo mencioné en mi video pasado, el nombre tartar puede hacer referencia a la famosa salsa tártara, ya que su consistencia es pastosa y media heterogénea por su vistosa mezcla con otras especias, muy similar a la consistencia de su pasta controladora, y obvio, al mismísimo logo de la compañía pasta pasta, bon appetit. Además, esta salsa regularmente siempre va acompañada con mariscos, y como es muy común en casi la totalidad del juego desde la primera entrega, siempre se la pasan haciendo referencias con comida del mar. Sin embargo, analizándolo desde otro punto de vista más literario, pues al ver casi al final surgir la aparición de una enorme estatua, muy similar a la del dios del Olimpo Hermes de la mitología griega en representación del humano, se abrió otra posible referencia mitológica al nombre de este villano que podría ser Tartarus, que es la deidad del más profundo abismo, un abismo más profundo incluso que el mismísimo inframundo, una oscura prisión llena de sufrimiento y tortura eterna para todo el ser el que llegase a ser destinado. Y que casualmente este abismo coincide en la perfección con el ambiente que se vive en Vastek, una corporación escondida en lo más profundo de la zona bisal del océano, que se la pasa experimentando, torturando y sacrificando de la manera más sórida a seres que alguna vez llegaron a ser malvados y otros incluso no tanto. Y que quien esté detrás de toda esta desgracia todavía tenga el nombre de Tartar, suena como que una gran casualidad, si no es que en realidad sea probablemente el nombre más creativamente perfecto para este villano, para cuando algún desarrollador sea algún día interrogado por esto. Número 3. El nazismo del nuevo mundo. Terco, racista, cruel, controlador, xenófobo, en el que intentó un holocausto para crear una raza superior. ¿Acaso les recordó alguien? No sé si el creador tenía en mente a este personaje histórico al momento de crear esta abominación de villano, el cual debo admitir que fue bastante original para una expansión el cual la premisa principal era la integración de una nueva especie que era un poco mal vista en el mundo de los Inglings, o sea, los Octos. Y que todavía les pongan esos vistosos detalles como el pelo afro y que te los presenten con nuevas prendas casi dignas de ir a saltar el Oxxo. Creo que era evidente el delicado contraste que se quería generar para resaltar el verdadero mensaje que el autor quería dar, pues lo que se vive al final no solamente es la típica escena emergente de ir a salvar al mundo. Se trata de una escena histórica en el mundo de Splatoon, en el que por primera vez Inglings y Octos rompen sus paradigmas para trabajar juntos en equipo como una verdadera hermandad y darse cuenta que allá afuera existen amenazas realmente crueles, ambiciosas y sumamente poderosas, probablemente basada en una escena ocurrida hace muchos años con una figura que generaba la misma sensación de terror en su tiempo. Solamente hay una pequeña gran diferencia de lo hórrido que son estos dos personajes, y es que uno de ellos por lo menos se preocupaba por Alemania. Número 2 Un ser ambiciosamente hipócrita Seguramente después de tanta emoción, adrenalina, sorpresa y epicidad concentrada en un lapso tan corto como lo fue la última escena de acción al final, no quedó muy claro lo que realmente era este villano y su verdadera intención. Según se dice, Tartar fue creado por un brillante profesor humano para compartir los conocimientos de la humanidad a la siguiente especie dominante, que en este caso se trataba de los Inglings y Octoling. Pero según el mismo Tartar, no eran dignos de tal conocimiento, confirmando este hecho basándose en simples actitudes típicas de los jóvenes amantes del deporte, la moda, las selfies, etc. Ehm, sí, así es, ese tipo de hábitos que hoy en día suele conllevar casi cualquier milenial o cualquier otra generación posterior. Creo que ya sé por qué nos cargó el payaso, pero bueno. Por lo que decide acabar con esta especie por no cumplir sus, entre comillas, estándares. Y seguramente lo más natural es que si fuese un ser robótico programado para cumplir la misión de su creador de manera técnica como toda inteligencia artificial funcional o incluso disfuncional, tendría que esperar otros miles o quizás millones de años para que se formen otros seres inteligentes más dignos para compartir estos conocimientos. Pero la realidad es que este ser no actúa así, pues en vez de abrirle o darle una oportunidad a una nueva especie dominante tal como lo dictó su creador, este opta por abrirle espacio a su propia especie dominante creada a base de una sustancia mucosa verde el cual pudimos ver en agente número 3. En pocas palabras, este ser no es del todo honesto con sus principios, pues él argumenta que hace todo esto solamente por obedecer las órdenes de su creador. Pero en realidad lo está traicionando por su odio a estos seres y su propia ambición de ser prácticamente el creador de la especie dominante en la tierra. Sin embargo, debo decir que esto no es nada, ya que este villano cruzó un límite aún más allá de su propia ambición, a otro plano muy delicado e inesperado, tanto así que incluso nos afecta a nosotros mismos como personas. Es por eso que para finalizar dejo... 1. El villano que nos representa como humanidad Creo que jamás terminaré de expresar esas interminables sensaciones de terror, odio, impotencia, mezcladas con ese amor, hermandad y esperanza que se viven en esa épica escena de acción al final. Una experiencia que sinceramente no hubiese sido realidad si no fuera por este desgraciado, pues sea que a más de uno les hizo sentir más que una experiencia de terror, una verdadera sensación de culpabilidad. Pues no se va a negar que aunque sea por un momento, este ser nos hizo sentir a nosotros como el verdadero villano. Así es, el ser más repugnante, asqueroso, cretino y cruel, no era más que nuestra única y viva representación de nosotros mismos en aquel mundo. Y en ese momento se dejó de ver una simple historia entre los protagonistas y el malvado villano, ahora involucrándote a ti también de una manera inesperada. Un duro golpe de realidad, que la verdad te deja sin como demonios reaccionar en un momento tan emergente y crítico como el mismísimo genocidio de aquellos seres que alguna vez consideraste como casi una familia para ti. Asegurándote ver esa horrenda escena de como un ojo humano es lo que se encarga de destruir todo aquello que alguna vez consideraste tu día a día. Un lugar donde alguna vez viviste maravillosos momentos, encuentros y en donde conociste a gente maravillosa. Un escape a la realidad siendo destrozado por la mismísima realidad. El resultado de esto es que este ser ya ha sobrepasado los límites de lo aterrador, ahora ganándose tu total repudio. O más claro, una buena y satisfactoria putiza con tus propias manos, acompañados con esos conmovedores personajes quienes aún tienen fe en ti. Pues recordaos que esta es la misma sensación que está viviendo él y o la protagonista Octolin, pues su raza fue igual de mal vista. Por lo que el apoyo, el amor y la confianza en ti se sienten todos esplendor durante esta misión. Es por eso que al ver caer este villano y hundirse en su propia escoria, genera uno de los momentos más satisfactorios, sobre todo por sus palabras finales. Pues en vez de jurar venganza y o decir que volverá algún día como el típico villano fantoche, él simplemente se despide para siempre, mencionando que se irá a reunirse por fin con su creador. Palabras épicas que no cualquier villano tiene el honor de decir, pues sinceramente es algo que no nos gustaría volver a encontrarnos en nuestra vida. Y por esto mismo, aunque fue derrotado en la historia y juró nunca volver, al final llegó para quedarse. No en una figurita, no en un spin-off, no en una secuela, sino como realmente un villano de verdad merece ser recordado, que es en nuestras memorias. Por ser de los pocos villanos que nos generó terror, rencor, culpabilidad e incluso nos ridiculizó, pero que además nos dejó un gran mensaje, nos dio una gran lección y sobre todo una experiencia que hacía mucho que no sentía en un videojuego, que es una verdadera sensación de preocupación. Por esto, con toda honra, este villano no tiene por qué jurar venganza y o decir que regresará algún día como cualquier otro. No es necesario que regrese, pues él ya está con nosotros. Con todo lo que nos hizo pasar, seguro quedará en nuestras memorias, en nuestras anécdotas e incluso en nuestros sueños por un largo rato, y probablemente en algún futuro conforme avance el tiempo, también en nuestros corazones. En pocas palabras, un villano que cumplió, y que siento yo que no volveremos a ver a alguien de este calibre en mucho tiempo dentro del universo de Nintendo. Y bueno, aquí termino mi trilogía de videos dedicados a esta autoexpansión. Como añadido extra, ya que estamos a finales de año y me retrasé con este video por estas fechas, me desconcertó un poco el no ver nominada a esta épica autoexpansión en una de las tantas innumerables categorías existentes en el GOTY. O por lo menos no que me haya dado cuenta, sabiendo que hay otras expansiones que sí fueron tomadas en cuenta en múltiples categorías. Por lo que yo creo que esta será una de las tantas razones por las cuales siento que esta expansión se convertirá en una gran joya oculta incomprendida en su tiempo con el pasar de los años. Lo cual, sin duda, le dará un valor muy especial para nosotros quienes realmente vivimos esto en su pleno apogeo, y que evidentemente recordaremos con mucho cariño. Espero que les haya gustado mi experiencia, así como yo disfruto leer las de ustedes que me suelen dejar en los comentarios. Agradezco infinitamente su apoyo, en el que sin duda nada de esto hubiese sido posible. Sabemos que le queda muy poco a Splatoon en cuanto a actualizaciones, pero confiamos de que esta saga será aún más fascinante en el futuro, por lo que seguiremos pendiente hasta el final de todo lo que vaya saliendo de nuestra enfermedad. Y ahora sí, me despido. Yo soy el Dacete de Siundiawumi y Mimo Fantástico. Gracias por ver el video.